Las Hoca Arai 7 reciben una actualización menor, con novedades en el upper, pero manteniendo las mismas cualidades que la hacen destacar dentro del segmento de zapatillas de estabilidad. Estas Arai 7 llegan dos años después de las, evidentemente, Arai 6, que parece mucho tiempo en el mercado, en el que la verdad es que cada vez se está convirtiendo más en una renovación anual de modelos, pero bueno, si algo está funcionando, si algo se está vendiendo, ¿para qué cambiarlo? Hoca sigue utilizando la misma tecnología J-Frame, es decir, J-Frame, que luego te explicaré más adelante en qué consiste, en esta Arai 7. Lo que no se ha adaptado es la tecnología H-Frame o H-Frame que estaba presente en las Gaviotas 5. Pues no sé si no lo ha hecho porque a esta zapatilla cree que lo que más le conviene es esa tecnología J-Frame, o porque esta zapatilla ya estaba desarrollada o prácticamente a punto de lanzarse al mercado cuando se crearon las Gaviotas 5, hace alrededor de unos 5 meses. Pues bien, estas Arai 7 van a seguir siendo una de las zapatillas de estabilidad más populares del mercado, al igual que ocurre con sus primas hermanas, las Hoka Clifton 9, que las tengo aquí porque más adelante las sacaré a la palestra, que también, pues dentro de lo que son las zapatillas rodadoras de diario de Hoka, pues son unas de las más populares en el mercado. Bueno, pues el áper es realmente la novedad introducida de la Sarai 7, que utiliza un tejido de tipo nid de punto plano realizado en una sola pieza. Evidentemente, pues todo lo que es el áper de la zapatilla es una única pieza y está correctamente ventilado. No es que se trate una zapatilla típica de competición, de esas que, digamos, que tiene un áper minimalista en la que entra un montón de aire, sale un montón de calor, sino que es una zapatilla con un áper óptimo para entrenamiento diario, que tiene la ventilación justa, que no vas a pasar calor, pero que tampoco es un áper que, digamos, que tengas que estar pendiente de no se vaya a romper fácilmente. Hoka destaca que lo que se ha mejorado es la sujeción en la zona central del pie. La verdad es que la fijación es sobresaliente y eso sí que es algo muy importante en una zapatilla de estabilidad, donde el pie típica tiene que estar perfectamente sujeto a la zapatilla para que esos movimientos, a lo mejor, que nosotros no tenemos de estabilidad, pues la zapatilla los pueda corregir, porque si el pie está suelto dentro de la zapatilla, por mucho que la zapatilla vaya a corregir sin la fijación del áper no es correcta, pues evidentemente todo se va al traste. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema de sujeción, ni en zona media, ni en el talón, en el que tampoco el talón, digamos, que tienda a deslizarse. Queda perfectamente sujeto porque el acolchado es bueno, tanto en la parte externa como en la parte interna, sin ser excesivo de esos, digamos, acolchados que parece que tienes aquí un flotador, es correcto. Y sobre todo, pues eso, destaca en esta zona intermedia donde más, digamos, permite fijar el pie. ¿Por qué se produce esto? Pues, en primer lugar, por los cambios que ha hecho Hoka en cuanto al áper, pero también unido, por ejemplo, a toda esta pieza de, digamos, de goma, que está termosellada aquí, donde van los cordones. Esto es una pieza de goma dura, va pegada, pero que lo que nos permite es que nosotros podamos cerrar y tirar todo lo que queramos de aquí sin miedo, pues lo típico, a lo mejor, a que se rasgue el áper, o tienda a irse abriendo por esa tensión que estamos creando nosotros en el propio áper. Los cordones son anchos, así que no vas a tener problemas de que se te vayan clavando, y a eso también contribuye una lengüeta que también está muy acolchada, que está unida a la media suela también por unos elásticos, y que en esta zona media del empeine, pues también van a proteger muy bien, aunque tú lleves la zapatilla muy apretada. Es decir, podemos apretar aquí perfectamente, esto va a sujetar perfectamente el pie, va a cerrar el collar correctamente, y no vas a tener molestia de ningún tipo en la zona del empeine gracias a esa lengüeta. Problema con la lengüeta que yo veo, me hubiese gustado que fuese un pelín, digamos, más alta. Se me antojó que queda un poquito corta, y a la hora de hacer la lazada, puedes ver que queda un poquito por encima, si no somos muy finos haciendo la lazada, pues podemos terminar pasando por aquí, es decir, se hace un poquito incómoda. Un pelín más por parte de Joca, si hubiese agradecido. Con respecto a la media suela, lo principal que hay que destacar, por encima de todo, incluso de tecnologías utilizadas para dar estabilidad, incluso a pesar de ser una zapatilla de estabilidad, es la firmeza. Las Sarai 7, igual que las Sarai 6, son unas zapatillas firmes. Es decir, no quiere decir que sean unas zapatillas que no estén amortiguadas, que lo están, porque evidentemente aquí hay material de sobra para amortiguar los golpes y los impactos y demás, sino que esta amortiguación es firme. Así que, si te gusta el tacto firme, pues estás en el lugar correcto. Si buscas algo blando, esponjoso, pues sigue buscando, que esto es como la tapa de los yogures. Como digo, que sea firme no quiere decir que no está amortiguada, quiere decir que es firme. Es más firme que la Clifton 9, sencillamente porque la media suela tiene más densidad en la zona del J-Frame. Porque el J-Frame, antes de hacer las mediciones, te lo voy a explicar dónde está, es esta zona de aquí y esta zona lateral. Es decir, todo esto es de una densidad mayor que el resto de la zapatilla. Toda esta zapatilla tiene una media suela con la misma densidad que, por ejemplo, podemos encontrar la Clifton 9. Es decir, esto tiene la misma sensación que podemos tener la Clifton 9, pero esto sí que es más firme. ¿Por qué esto es más firme? Pues porque si nosotros hacemos una pisada con pronación, es decir, tendemos a meter el pie en el centro de la pisada, perdón, en la parte interna de la pisada, de la cara interna, nosotros estaremos apoyando primero este lado de aquí, que como puedes ver, corresponde a dónde está el J-Frame. Es decir, da lo mismo que nosotros entremos de talón, que entremos de medio pie o de lo que sea. Entonces, nos vamos a encontrar con esta zona más firme aquí y lo que va a hacer es que cuando nosotros llegamos a impactar en el suelo, esta zona, que es más dura, no colapsa y entonces nos va a llevar a centrar la pisada. Entonces, luego, gracias a lo que es la propia anchura de la zapatilla, a lo que son los laterales, las paredes laterales más elevadas en esta zona del talón, pues eso hace que impactamos, centra y mantiene en el centro. Lo que te iba diciendo con respecto a durezas de la media suela, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta zona, puedes ver que la escala llega más o menos a un 42. Vamos a mirar en otro sitio. Aquí llega apretando bien fuerte hasta 45. Que es básicamente lo que encontramos en la media suela de la Clifton. Aquí estamos en 42. Aquí estamos en 45. Es decir, toda la media suela de la Clifton 9 tendría un grado de 45, perdón, en la escala del durómetro tendría 45 grados, pero vámonos a la zona del J-frame para que veas cómo de dura es esta zona. Nos hemos quedado aquí en los 45 que ha marcado la Clifton 9 y puedes ver que en cuanto nos vamos a esta zona del J-frame, pues andamos ya en 50. Vamos a ver si pillamos un sitio bien. Sube hasta 51. Es decir, puedes ver que no es que sea excesivamente más dura, pero sí que es bastante más firme de lo que podemos tener en el otro lado. Y eso corresponde, pues lo dicho, al J-frame, que como puedes ver su nombre viene porque tiene forma de J. En definitiva, la media suela está compuesta por esas dos piezas pegadas. Pues bien, ¿qué se destaca de este J-frame? Pues que no es un elemento rígido de plástico, no es algo que está aquí incrustado en la zapatilla que puedas notar. De hecho, si no tienes pronunciación, no es algo que vayas a notar más allá de la propia firmeza de la zapatilla. Es decir, si eres neutral, pues tú simplemente vas a notar que es una zapatilla firme. Vas a notar lo mismo que con las Clifton, pero con un tacto más firme. A lo mejor las Clifton se te hacen blandas y prefieres tener un tacto más firme, más durillo, pues la Sarai 7 podría amarrar perfectamente para eso. Pero si corres con pronunciación, pues vas a notar que la zapatilla conduce la pisada y la estabiliza también con las paredes laterales. En cuanto al drop, exactamente el mismo, continúa siendo de 5 milímetros, con una altura de talón de 34 milímetros. Y aquí es cuando vengo a decirte que tú te acuerdas cuando parecía que Joca eran los maximalistas, esas zapatillas súper altas. Pues, oye, 34 milímetros. Y ahora resulta incluso que parece bajo. Pues las Sarai 7 son, en definitiva, unas zapatillas de entrenamiento diario enfocadas a aquellos que quieren corregir una pronación. ¿Ritmos que se pueden llevar con ella? Pues ritmos suaves y alegres. La verdad es que se mueve bien en zonas de zona 2, zona 3 baja, que eso ya depende de la zona de cada uno de vosotros. En mi caso sería esa zona 2, pues a lo mejor entre 4,45, 5,45, 5,15, 5,20. Y la zona 3 baja, pues estaríamos hablando de esos 4,45 hasta 4,30, 4,25. Esos, digamos, en mis zonas, en mis ritmos, es donde se llevaría bien. Si tú eres mucho más rápido, pues tus zonas bajarán. Si eres más lento, las zonas subirán. Pero lo que es la intensidad que tú tengas va a ser, digamos, el equivalente. La verdad es que el drop de 5 milímetros y esta forma de rocker que tenemos, que fomenta llevar la zapatilla igual que la zona trasera que tiene este recorte en la zona del talón, pues hace que tenga unas buenas transiciones y que realmente se sienta más ligera de lo que es. Porque, por ejemplo, comparado con la Clifton 9, estamos hablando que mi talla 46,2 tercios, que es la talla 12 US, está en unos 30 gramos por encima de lo que respecta a la Clifton 9. En cuanto a distancias, pues estaríamos hablando de que es una zapatilla acorde a salir a correr de entrenamientos entre 8 y 15 kilómetros. Pero la verdad es que más de 15 kilómetros con esta firmeza a mí no me resultaría agradable, preferiría otro tipo de zapatilla y en ese rango de uso, pues más o menos, va a ir perfecta. Pero otra cosa que quiero destacar es que esto no es exclusivamente una zapatilla para correr. Gracias a esa firmeza que tiene, puede ser una buena opción para los que quieren una zapatilla firme para correr, una zapatilla para sus días de entrenamiento que sea firme y que además puede ser una buena zapatilla para combinar en el gimnasio. Y se me ocurre, por ejemplo, si eres usuario del gimnasio y te gusta ir a correr la cinta, te gusta correr la cinta 20-30 minutos y después hacer tus ejercicios, pues resulta que tenemos una zapatilla que sirve estupendamente para correr, que la puedes utilizar perfectamente en la cinta y que además, gracias a su estabilidad y su firmeza, pues la podrás hacer, la podrás utilizar durante los ejercicios que tú realices en el gimnasio. Así que en ese sentido, es una zapatilla que se desdobla perfectamente en ese uso y no se me ocurre que haya muchas zapatillas en el mercado que digamos que tengan esa dualidad de posibilidades. Y además, también me parece que es una zapatilla bastante acorde para utilizar como zapatilla para andar o para si vas a estar mucho tiempo de pie, si trabajas mucho tiempo de pie. La verdad es que esa firmeza y esa estabilidad, pues le va bastante bien a ese perfil del caminador o el que va a estar mucho tiempo de pie. Bueno, pues opinión final. La verdad es que las Harai 7 me parecen, digamos, un soplo de aire fresco, entre comillas, porque al final es una zapatilla con un concepto bastante clásico, pero sí me parece que sea novedoso el que siga habiendo zapatillas de estabilidad con ese tacto firme y que permiten aumentar ligeramente el ritmo en un mundo que está básicamente encaminado a tener super zapatillas de entrenamiento que cada vez es más habitual que las propuestas de las marcas vayan enfocadas a ese tipo de zapatillas para pisadas neutras con medias suelas respondonas, con zapatillas que sean muy alegres y que las zapatillas de estabilidad pues queden exclusivamente relegadas a aquellos que van a utilizar ritmos lentos. Es decir, no hay muchas zapatillas en el mercado que sean diseñadas para dar estabilidad o para pronadores que te permitan coger un poquito de vida o que tengan ese tacto firme. No hay mucho como la Harai 7. Pero tienes que tener claro que esto no es una zapatilla para todo el mundo porque el que esté buscando principalmente comodidad no le va a gustar y para eso es mejor ir a una Clifton 9 que sí que te va a dar esa comodidad. Y es que en definitiva lo que Hoka busca con estas zapatillas es aportar estabilidad para comodidad ya tienes las Gaviota 5 si quieres estabilidad y comodidad las Clifton 9 si quieres una zapatilla de entrenamiento diario pero estas son lo que son perfectas para los que buscan tener esa firmeza en sus entrenamientos incluso aunque no sean especialmente pronadores o no necesiten estabilidad porque si tienes una prisada neutra y quieres una zapatilla firme y amortiguada pues ¿por qué no vas a comprarte una Harai 7? Bueno y hasta aquí hemos llegado y ya sabes lo que te digo siempre vete ahí abajo y le pinchas al me gusta porque eso va a ayudar un montón a este vídeo y si te suscribes al canal pues vas a ayudar otro montón tanto al vídeo como al canal así que tú también te vas a beneficiar porque no te vas a perder nada de lo que se vaya publicando de aquí en adelante y nada más con eso me despido muchas gracias un saludo ¡Gracias!